Hola, ¿qué tal? Público de Contrapeso Ciudadano, estamos en otra emisión del Peso de la Fama y estoy muy bien acompañada en esta ocasión por Carla y otra vez por Jordi. Muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí. Carla, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Contrapeso C, ahí pueden ver cada programa con sus bandas, artistas y grupos favoritos. Y bueno, pues los tenemos aquí a los chicos de Self Sabotage. Así es. Y bueno, pues nos van a contar un poquito más de su historia, cómo empezaron, cómo se conocieron, cuándo empezó este proyecto. ¿Quién queda? ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezaron? Ok, pues, bueno, más bien, ¿cómo nos conocimos? Sí, sí, sí. El lavante. Exacto. Nos conocimos en la casa de mi vecino, porque Jordi es su primo de cariño. Y justo ese primer día que nos conocimos, ya nos ubicábamos por ahí, nos habíamos visto en unos ensayos y así. Pero ese día llameamos juntos. Entonces, desde la primerita vez ya fue así como musical la cosa. Pero fue muy extraño, porque la vida nos había como que puesto en el camino del otro varias veces antes. Y de repente nos volvimos a encontrar en la casa de mi primo de cariño. Y fue como, eres tú, eres tú, no manches. Y tocamos música y algo, pues, nació de ahí, ¿no? O sea, fue improvisado. Sí, totalmente, sí. Bueno, los dos siendo músicos, nos gusta mucho improvisar y tocar con otros músicos. Y conectamos, pues, muy bien a través de ese primer día, tocando juntos, la verdad. Sí, y ahora que dices improvisado, creo que hace un rato no mencionábamos esto. Pero todo esto empezó a partir de la improvisación. Y durante como el primer año o algo así, todos nuestros shows eran prácticamente improvisados. Sí. Ok. Como sobre ciertas bases ya escuchadas por nosotros desde antes. Pero sí, más que nada era improvisación. Ok. Y qué, bueno, ¿cuáles son las bandas o los grupos que los inspiraron a tocar? Uy, pues, los gustos de Carla y los míos en algunos ámbitos como que son muy diferentes. Pero en lo que más me gusta a mí, más le gusta a Carla también. O sea, Gorillaz creo que para los dos ha sido como que maybe the top. O sea, la mayor inspiración. Y Radiohead. Y Radiohead de Tom York. O sea, creo que los dos siempre regresamos a eso. A mí me gusta quizá clavarme en algo más, este, yo me enfoco mucho en la instrumentación, quizá más alternativa. Ok. Pero ya Carla se enfoca mucho en las voces, este, allá afuera. Hermosa moza. Gracias. Sí, sí, sí. Pues, es muy padre porque nos complementamos muy bien. O sea, yo, este, clavado naturalmente más en lo instrumental. Este, y Carla, pues, también crea sus propias canciones y así, pero, pues, tiene una voz y una melodía en manejo de su voz al cantar que yo no tengo. Entonces, nos complementamos súper bien. Pero creo que sí, siempre nuestra respuesta como más, que, o sea, que define más cuáles son nuestras inspiraciones, son Gorillaz y Radiohead, porque son unas que compartimos, ¿sabes? O sea, tenemos muchas distintas inspiraciones, pero esas dos son muy fuertes en Jordi y en mí también. Sí, sí, sí. Esos grupos, de hecho, Radiohead, ya te había comentado también, es mi banda favorita siempre. Sí, sí. Digo, cambiaron también un poco el ritmo y aparte Tom York ya también está muy aparte, En otro rollo. En otro rollo, exactamente. Y me dijeron el año que empezaron, ¿cuánto tiempo llevan juntos? En 2016 empezamos, ¿no? Sí, en 2016 empezamos. Septiembre de 2016 fue como nuestra primera tocada, Eleonor. Y, pues, ya de ahí como que cada fin empezaron a salir tocadas. Ok. Pero estuvo loquísimo porque la primera vez que tocamos juntos, como dice Carla, todo fue improvisado. Llegamos al escenario y nada más, pues, bueno, lanzamos pistas, empezamos a tocar sobre ellas y al acabar la gente dijo, ¿cómo se llaman? ¿Dónde encuentro su música? Ok. Estaban padrísimo. Te dejaron tomar una foto con ustedes. Nosotros no teníamos ni nombre para la banda. Entonces, la primera noche nos dimos cuenta, creo que tenemos algo en nuestras manos, este, que puede ser muy especial. ¿Y qué, bueno, qué género musical es su música? Siempre nos preguntan. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, es como tipo jazz, o sea, un tipo de jazz o algo así. Creo que yo ya tengo mi respuesta bien ensayada. Porque me lo preguntan mucho y en las primeras veces era como, híjole, no tengo idea que contestar, pero ya lo analicé un poco más y más bien no nos encasillamos en un género. Ok. Son varios géneros. Y la verdad, yo no me siento como, no siento que tenga el conocimiento suficiente para decirte que es jazz, porque si un jazzista me escucha, me va a decir, wey, no, no es jazz. Este es caveman jazz. Entonces, más bien es como una fusión de varias cosas. Y pues tenemos blues, tenemos música electrónica, tenemos, creo que jazz, not really. O sea, si lo analizas bien, bien, tal vez algunos así como tantitito de jazz, pero muy poco. Sí, muy poco. Electrónica. Creo que sería más como pop alternativo electrónico. Bluesero. Ok. O sea, ya te dije como cinco géneros. Pues, tan solo decir de improvisación es, o sea, tocas algo o cantas algo. ¿Quién arma la letra o quién? Entre los dos. La mayoría, la mayoría yo. Sí, lo he visto como 80% de la música producción la hago yo y 20% la hace Carla. Y 80% de las voces, letras, melodías las hace Carla y yo como que igual un 20% por ahí. Exacto, algo así. Y la composición creo que sí la hacemos entre los dos. Sí, sí, sí. Bastante. Hay algunas rolas que yo compongo y luego se las enseño a Jordi y él me ayuda a producirlas. O algunas que él tiene así como un track y me las enseña y yo le pongo letra. Como que va variando. Pero gran parte de la composición la hacemos juntos. Sí. Ok, ¿y alguna rola, canción que haya salido en un evento que hayan dicho wow, o sea, improvisado? Pues, justo hay una, no fue en un evento, pero un día regresando de vacaciones Jordi me dijo como, mira, hice un track nuevo, ¿no? Y le puso play y le dije, no, pausa. Conecté el micrófono y le dije, a ver, vas, ponle play. Y empecé a improvisar y esa canción es We Gone Grow. Y de hecho estaría muy chido algún día sacar ese track porque tenemos la grabación de esa improvisación. Y es casi lo mismo que el resultado final. Sí, como un memorándum, un recorrido. Oigan, y cuéntenme, ahorita que está reciente, Baidora. ¿Qué tal? ¿Qué tal el evento? ¿Cómo les fue? Baidora estuvo increíble. Nosotros tocamos el segundo día del sábado, en la tardecita, a las dos y media de la tarde. Ok. En el escenario La Madriguera. Estaba un poquito escondido como que en el bosque, al lado del río ahí. Y al llegar, pues, el escenario padrísimo, el espacio padrísimo. Pero yo pensaba, porque he ido a Baidora antes, digo, el escenario está un poquito retirado de lo demás, de como que el corazón del festival. Entonces me pregunto, espero que llegue gente. No, llegó muchísima gente. Se llenó La Madriguera. Estaba, había un mar de gente ahí bailando a nuestra música. Y fue padrísimo. Creo que fue quizá el mejor show de Cell Sabotage. Sí, para mí sí. Sí, ha sido el mejor show. Sí. O sea, para nosotros y para la gente también. Porque fue con toda la banda completa. Tenemos distintos formatos y a veces invitamos un sax, una batería y un corista. Una corista. Entonces, pues, como que para la gente es muy completo ese show. Y para nosotros también hace completamente la diferencia que haya tanta gente bailando enfrente de ti. Te da energía, ¿sabes? Para hacerlo mejor. Así es. Ok. Nada más son ustedes dos en el grupo. Así es. Nosotros dos. Nada más. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que también les le hice a Jordi y a Santiago, los que vieron el programa pasado. ¿Cómo se definirían ahora como Cell Sabotage aquí en este grupo? En una sola palabra. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo se define Carla? Nos preguntaron esto en una entrevista hace poco. ¿Te acuerdas lo que yo dije? No. No me digas. Este. No me digas. No te digas. Eran de hecho dos palabras. No encuentro mi palabra. Las mías eran dos palabras, pero creo que una de ellas no la puedo decir. Al menos que tienen un blip que me pueden meter después. Para mí, digamos que una palabra voy a besar dos. Vale. Porque en Cell Sabotage nos vale. ¿Cuándo viene la canción? ¿Qué género estamos tocando? O lo que sea. Si se siente bien. Si lo sientes en tu alma. Si te hace bailar. No importa. Ni lo pienses. Siéntelo. Yo creo que mi palabra puede ser el nombre de una de nuestras canciones. Que es Melangerie. Y eso, bueno, seguramente lo pronuncié muy mal por si alguien es francés ahí. Significa como mezcolanza en francés. Y creo que eso define bastante a Cell Sabotage. Somos como una mezcla de mis ideas con las de Jordi. Con un saxofón. Con varias voces. Distintos géneros. Entonces creo que como una mezcolanza de cosas. Sí, sí, sí. Dato curioso. Creo que Melangerie es mi canción favorita. Cell Sabotage. Creo. No sé. Me gustan muchas. Hay que escucharla. Sí, sí, sí. Y cuéntenme los próximos proyectos. ¿Qué hay en Puerta este 2020? ¿Cuáles son sus, ahora sí que es su mayor propósito como grupo? ¿Qué viene? ¿Qué viene para este año? Pues el 2019 demostró que nuestro álbum debut, Dissums, que es el primero de mayo del año pasado, que le ha gustado mucho a la gente, la gente ha respondido muy bien ante este disco, mejor que yo me pude haber imaginado. La verdad, entonces, ahora creo que es hora de llevar el disco a los oídos de aquellos que aún no nos han escuchado. Tenemos unos videos de música ahí en Planesión, en el hornito. Tenemos unos toquines a futuro. Carla, te puede platicar un poquito de lo que vamos a tener ahí. Pero simplemente dejar llevar la música de self-sabotage por todo el país de México, para entonces luego llegar más allá. Y a tu corazón. Y a tu corazón. Y yo creo que esa respuesta como de la forma más estructurada, porque eso estuvo como muy artístico todo lo que pasa. Y sí, sí, o sea, tiene toda la razón. Pero pues también tenemos ya, ya fuera de hecho, un DJ set. Entonces ya tenemos formato DJ set. También pues vamos a sacar por ahí algún sencillo definitivamente. Ah, y viene el EP de remixes del álbum de Visums. Y qué más. Vamos a colaborar con varios artistas. Exacto, queremos colaborar. Oigan, pues yo les hago de una vez la invitación, si ustedes gustan. Otra vez, cuando todo esto pase, o sea, han tenido bastantes proyectos atrás también. Y para eso también les agradezco su presencia, que nos estén comentando aquí todas sus experiencias. Pero también estaría padrísimo que, porque vienen muchas cosas por lo que nos están contando. Entonces, sí, las puertas de Contrapeso Ciudadano están abiertas del peso de la fama. Y aquí los vamos a esperar, pero prosigo. Gracias. Quería parar. Podemos venir aquí y meteremos unas guitarritas y cantamos las cancitas. No, estaría perfecto. Y cuando quieran, invítennos a lo que sea. Nosotras felices. Quiero escuchar, deberían de escucharla, de verdad. Es una voz súper... Gracias, preciosa. Gracias. Pero así, Egon. Y por último, algo así como que sabemos que ya tenemos que armar, es nuestro set en vivo. Queremos hacerlo todavía mejor. Queremos comprar gear. Aquí encuentras un problema en la música que si empiezas a necesitar más equipo, más hardware. Entonces, ahorita necesitamos algunas cosas nuevas para poder llevar el show al siguiente nivel. Así es. Y eso también está ahí en juego. Sí, sí, sí. No quedarnos en lo mismo definitivamente. Empujar nuestros propios límites para crear nueva y mejor música. Exacto. Exacto. Perfecto. Pues, las redes sociales, ¿dónde los podemos escuchar, encontrar? Pues, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales de música. Spotify, Amazon, iTunes, Deezer. Y como Self Sabotage nos encuentran. Igual en Instagram y en Facebook estamos como Self Sabotage Official con doble F. Y, pues, ahí nosotros respondemos todos. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos a la orden. Perfecto. ¿Algo más que quieran comentar? Aparte, en el 9 de mayo. Ah, sí. Porque les damos una sorpresa por ahí. El 9 de mayo aquí en la Ciudad de México. Espero una gran noticia para Self Sabotage y para otros grandes artistas y para el mundo aquí en México. Sí, sí. Tenemos algo que decir. Así es. En sus redes sociales lo van a... Todo va a estar ahí. Ahí encuentran todo lo que hacemos. Pues, ya escucharon, chicos. Hay que seguir a Self Sabotage. Y, también, no se olviden de seguir a arroba contrapeso C. Y, muchísimas gracias por estar acompañándonos otra vez. Pueden conocer más bandas. Expandir su mundo musical. Y, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias.